Las aves toman el Paseo del Prado de Madrid. Del 6 al 9 de diciembre, el sonido de la ciudad será también el sonido de las aves. Se celebra el Congreso de la Sociedad Española de Ornitología en CaixaForum y los espacios alrededor del Prado, el Retiro, el Museo Thyssen, el Museo del Prado, serán lugares de encuentro de las aves y la cultura. Acompáñanos del 6 al 9 de diciembre.